Los regimientos renegados son una gran ayuda bélica para las fuerzas del caos que intentan bajo todos los métodos conquistar la gran espiral. Algunos regimientos son burdas parodias de los regimientos más eficaces de la guardia imperial, apenas suponiendo una fuerza de ataque coherente. Sin embargo, existe uno que puede llegar a competir con los mejores regimientos del imperio, y este es el pacto sangriento. En sí, más que un regimiento es un culto del caos dedicado a servir al dios de la sangre, pero que llena sus filas de militares experimentados. Las palabras que pueden definir a estos cultistas y renegados son letales, altamente disciplinados y eficientes, más allá de cualquier duda. Por tanto, son unos adoradores de Korn sumamente inusuales, pues se sabe que todos aquellos que adoran a esta entidad siempre están proclives a perder el control de sus acciones. Dicho todo lo anterior, como siempre recuerden que este es el rincón de Marco y yo, Marco, estaré a cargo de la narración el día de hoy. Comencemos. Para los historiadores y eruditos imperiales, el origen del pacto sangriento es aún desconocido, pero evidencia fragmentada recobrada por estos expertos sugiere que su fundación se remonta a más de 3.000 años estándar en el mundo Goura, en los límites y bordes del sector. En aquel entonces, Goura era un planeta salvaje donde los hombres de las tribus eran gobernados por un señor feudal llamado Goura. Y Goura tenía una secta religiosa dedicada a alabar al dios de la sangre Korn. Con el transcurrir de los años, esta secta se convirtió en el ejército personal del señor feudal. Así pues, con el tiempo, la gente de Goura ganó acceso a la tecnología para realizar viajes espaciales. Y con esto, en los mundos Abad comenzó a esparcir su influencia. Y mientras el dominio de este señor feudal se iba ampliando, comenzó a verse como una marca de nobleza y prestigio estar dentro del pacto sangriento. Actualmente, la inteligencia imperial cree que hay al menos 750.000 guerreros dentro del pacto sangriento, siendo un tamaño sin precedentes para un culto a Korn. Las fuerzas imperiales se enteraron de la existencia de este culto en la cruzada de los mundos Abad. Los mundos Abad habían sido anexados al imperio en el milenio 35. En el milenio 41, un largo ejército del caos compuesto por muchas partidas de guerra y comandado por el arconte Natsibar había conquistado los mundos Abad. En el año 755 de ese mismo milenio, los altos señores de terra otorgaron el rango de señor de la guerra a Slydo y le ordenaron reunir un ejército para arrojar una nueva cruzada a los mundos Abad y reconquistarlos. Aunque la batalla le costó la vida a Slydo, este se reunió con el dios emperador con la seguridad de que las tropas del caos habían sido repelidas y el arconte Natsibar había muerto. Sin embargo, este no sería el fin, pues un nuevo arconte emergió de las filas de los varios señores del caos. Su nombre, Gaur, del pacto sangriento. Con este nuevo arconte al mando, el pacto sangriento escaló rápidamente al corazón de las fuerzas traidoras, haciendo sus números más amplios y expandiendo sus capacidades más allá de cualquier otra partida de guerra del caos. Después de un par de años de la batalla de Valhaut, la inteligencia imperial reconoció al pacto sangriento como la fuerza élite más poderosa de las formaciones del caos, y sin duda alguna, la más peligrosa de todas estas. En la gran mayoría de contiendas, el pacto sangriento había demostrado una inusual y extraña efectividad como una fuerza militar, pues después de todo, era un culto de Khorne. En el mundo Belshir, se anotaron una victoria casi aplastante al conquistar el planeta, que era de vital importancia para ambos bandos, pues habían fábricas y refinadoras de Promethium que surtían a todo el sector. En aquella lucha, una fuerza compuesta por solamente 200 guerreros del pacto sangriento, 4 máquinas demoníacas y 2 grupos de Loxalt, que eran una raza seno, tuvieron éxito al, escúchenme bien, aniquilar a 3.000 guardias imperiales. Estos guerreros fueron liderados por Besh Etogaur. Para los que no saben, Etogaur es una palabra equivalente a coronel. Más impresionante aún, la masacre de 3.000 soldados fue llevada a cabo en solamente 22 minutos. Los guerreros originales del pacto sangriento salieron todos de Gowra, y los oficiales del culto animan a otras partidas de guerra y regimientos de la guardia imperial a unírseles. Además, este regimiento también recluta todo tipo de senos mercenarios. Cuando Urlok Gowr preparaba sus fuerzas del pacto sangriento para atacar a las fuerzas imperiales, estudió ampliamente a los regimientos de la Astra Militarum que estaban en los mundos Abad, y supo cuáles eran sus debilidades. Los soldados del pacto sangriento tienen el entrenamiento básico de cualquier regimiento, las mismas habilidades, pero más pericia en el combate cuerpo a cuerpo. Además, están adoctrinados para obedecer a sus superiores sin ningún tipo de cuestionamiento. Esto, con su lealtad casi fanática al arconte y al dios del caos Khorne, lo hace una fuerza de ataque casi igual de efectiva a los corpos de la muerte de Krieg. Lo cual, si me preguntan, es mucho decir. Así pues, donde muchos regimientos de la Guardia Imperial seguro se acobardarían y se retirarían, una fuerza de igual tamaño del pacto sangriento se quedará hasta el momento más agrio, hasta que ellos o sus enemigos se hayan reunido con la muerte o sus objetivos obscenos se hayan completado. De los pocos soldados que se han podido capturar con vida tras intensas sesiones de torturas, han dicho que, a lo que más temen es a morir y no haber cumplido sus objetivos, pues una eternidad de sufrimiento les espera si este fuese el caso. Estos adoradores del dios de la sangre rompen los esquemas de rango de los regimientos comunes. Así pues, un Eto Gaur es lo proporcional a un coronel, mientras que un Damo Gaur es un mayor. Por otro lado, un Alto Sirdar es un capitán y finalmente Sirdar es un teniente. Por ejemplo, el guerrero Mabon Eto Gaur es entonces el coronel Mabon. Esta sección del video la iniciamos diciendo que los guerreros del Pacto Sangriento parecen una extraña y burlona parodia de un regimiento estándar, pues llevan harapos rojos y roídos a menudo, a men de cualquier tipo de suciedad que se pueda apelmazar en sus uniformes. Aunque llevan el caparazón antifrag reglamentario de la Guardia Imperial, este, bueno, es robado de los guardias enemigos o creado en los Manufactorums que pudieron capturar. Además, cada guerrero del Pacto Sangriento decora el uniforme a su gusto y por tanto no hay dos iguales. Suelen, a menudo, agregar piezas de acero o hierro a sus caparazones. Como un hecho bastante siniestro, las tropas del Pacto Sangriento tienen un interesante y raro ritual. Después de cada batalla, amontonan a sus enemigos caídos y los exsanguinan por completo. Para los que no lo saben, exsanguinar es sacar la sangre de un cuerpo. Posteriormente, meten sus uniformes en la sangre y los tiñen de rojo. Como consecuencia, estos guerreros siempre tienen un horrible hedor a sangre descompuesta. Con los vehículos, se hace exactamente lo mismo. Se pintan con la sangre de los enemigos y se decoran con los repulsivos símbolos del caos, como la estrella de ocho puntas o la marca de Khorne. Estos demoníacos y abominables guerreros además siempre llevan los brazos descubiertos para mostrar las cicatrices rituales que llevan en las palmas de sus manos y los nudillos. Continuamente, estos herejes se cortan una y otra vez la cara, hasta que ya no hay rasgos reconocibles. Se sabe gracias a investigaciones que, mientras más severas y profundas sean estas heridas en un individuo, más devoto será al Pacto Sangriento y a Khorne. Sobre el armamento del Pacto Sangriento, suelen ir armados como trompas estándares de los regimientos leales al emperador. Armas como las pistolas láser, las ametralladoras o los rifles láser son recurrentes, mientras que los oficiales usan pistolas Volter o de plasma. Por último, creo que es casi una obligación hablar de las máscaras que caracterizan a las tropas del Pacto Sangriento. Estas son máscaras de distintos materiales que simulan rostros humanos y estos guerreros suelen llevarlas, algunos, e incluso se las incrustan a la fuerza en sus caras. Dichas máscaras son fabricadas con bronce, cobre, plata y oro para los oficiales de mayor rango. Para defender sus cabezas, utilizan cascos con pinchos que también suelen utilizar como armas. Sobre los vehículos usados por el Pacto Sangriento, son los mismos que los regimientos de la Astra Militarum, obviamente todos profanados por el caos. Transportes quimeras, tanques Lemon Ross y pesados Bane Blades, y en algunos casos los ingenios demoníacos conocidos y temidos por toda la galaxia como los profanadores. Máquinas que tienen un demonio dentro y se asemejan a una especie de araña. Como dato a destacar, hacen uso extensivo de hechiceros de Khorne, y debo aclarar que son increíbles. Estos tipos son conocidos como los Magos Sangrientos y utilizan todo tipo de ingenios de su patrón Khorne para potenciar a las tropas del Pacto Sangriento, imbuyéndolos a menudo con poderes que los convierten en criaturas casi imparables que ellos llaman Lobos Sangrientos. Estos magos irradian una sensación de horror y miedo, y quienes están cerca de ellos sienten unos terribles dolores de estómago y cabeza. No cabe duda que este culto, y últimamente regimiento de Khorne, es uno de los más letales en toda la Gran Espiral, y pocas son las fuerzas que pueden hacerles frente sin sufrir gravísimas pérdidas. Los propios fantasmas de Gaunt se llevaron una terrible sorpresa cuando se enfrentaron a ellos. En la actualidad del trasfondo, es decir, en los momentos de la cruzada y la era Indómitus, se sabe poco o nada sobre ellos. Lo que sí se sabe es que se han reportado incursiones de guardias renegados vestidos de rojo, que ocasionan desastres y tragedias donde quiera que llegan. Si este video sobre el pacto sangriento fue de tu agrado, por favor no olvides suscribirte, comentar tu característica favorita sobre este regimiento, y sobre todo compartirlo con tus amigos. Recuerda que esto fue El Rincón de Marco, y nos vemos en la próxima ocasión. ¡Chao! Si, te quedaste escuchando hasta el final. Eres una perra.